Agradeceros que hayáis acudido a la convocatoria de rueda de prensa, en la que desde el Secretariado Permanente de CGT Andalucía veníamos a informar de la visita que estamos realizando a la ciudad autónoma desde el día de ayer, en la que venimos manteniendo diferentes reuniones con colectivos, asociaciones y grupos de trabajadores y trabajadoras. Y además, en el que nos congratulamos de tener un Secretariado Permanente del Sindicato de Oficios Varios de Melilla, que va a gestionar ya directamente lo que es la actividad sindical y social de nuestra organización en la ciudad autónoma. Deciros también que hoy es el último día que vamos a convocar en esta sede, porque otra de las cosas que hemos concretado es el cambio de nuestra ubicación. Nos vamos a trasladar en breve a calle Padre del Chundi número 22 y es un bajo y donde, bueno, esperamos que sea mucho más accesible para la normal actividad social y sindical que venimos desarrollando y que vamos a incrementar seguro, porque el proceso del aumento de la afiliación es algo que tenemos ahí, es algo constatable y igual que la presencia de CGT en los movimientos sociales de Melilla. A partir de ahora, estoy convencido de que vais a oír mucho más hablar de la CGT de Andalucía, CEUT Melilla y del Sindicato de Oficios Varios de Melilla, porque vamos a participar activamente en todo lo que se mueva en Melilla y no son pocas las cosas en las que hay que actuar. Por ejemplo, hemos hablado de la situación que padece el profesorado interino que lleva, sin cobrar desde el inicio del curso, es algo que consideramos que es insostenible y que cualquier administración debiera verla porque eso no vuelva a suceder y que además se subsanen cuanto antes esa deficiencia, esa falta de abono del salario de estos profesionales. Estamos viendo cómo la precariedad no es algo extraño también aquí en Melilla, sino que colectivos como limpieza de hospitales, como el sector de la ayuda a domicilio, están en absoluta precariedad, pero tratándose de Melilla parece que se profundiza aún más en esos desequilibrios, en esos maltratos empresariales hacia la clase trabajadora, especialmente unos colectivos muy vulnerables porque están formados casi en su totalidad por mujeres. Y también tenemos que deciros que en la parte social hemos estado comprobando cómo los niños de la calle lo están pasando muy mal. De hecho, anoche mismo estuvimos participando en la entrega de comida a unos niños que quizás sea la única vez que se alimentan al día, que estamos viendo cómo Melilla y sus ciudadanos y ciudadanas tienen, por las emisiones que hay, que corren un riesgo, entenderemos y diremos, grave e inminente por esas partículas que miente la incineradora, por esa central térmica de Endesa, situada en el centro de la ciudad, sobre la que entendemos que se debe actuar con inminencia también. Y en definitiva, bueno, pues los aspectos tanto sociales como laborales son en lo que nos vamos a seguir centrando y hemos hecho un activo de determinadas cuestiones que hemos valorado en estos dos días, que vamos a seguir hasta esta tarde, que vamos a estar aquí. Y que, bueno, pues desde este vamos a poner nuestro granito de arena para intentar soldallar estas problemáticas y colaborar en su solución con aquellos colectivos, movimientos sociales y sindicatos que estén por la labor de remar en la misma dirección. Y actualmente, ¿con cuántos afiliados van a seguir? Ahora mismo andamos ya en torno a unos 40 afiliados y afiliadas. Como decía, el día de hoy ya hemos constituido el secretariado permanente, lo cual es un paso importante de consolidación de la organización en esta ciudad autónoma. Y a partir de ahí, pues, por eso decía al principio que se va a oír hablar y mucho de la secretaria. ¿Eso es secretariado permanente o se afronta? Llegamos a Melilla porque no estamos afortunados. Especialmente por compañeros y compañeras del sector de la educación. ¿Pero tienen nombre? Sí, pero no me acuerdo. ¿Pero están de Melilla? Sí. Están trabajando, son trabajadores que están aquí en Melilla, sí. ¿Y cómo llega el sindicato de Andalucía a Melilla? Es que la Confederación Territorial de CGT es Andalucía, sea un de Melilla. Nosotros venimos aquí porque está dentro de nuestra Confederación Territorial. Entonces, por eso, fuimos invitados por la afiliación para participar en la asamblea que hubo ayer tarde, donde se iba a elegir el secretariado permanente. Y además, bueno, pues, aprovechar para tener contactos con los que hemos tenido con el Ecologista de Nación, como hemos tenido con los partidos políticos, como podemos. Y, bueno, llegar a buscar esas sinergias que nos lleven a ir avanzando en el cambio del modelo que creemos tan necesario y que creemos que otro mundo es posible y remando la misma dirección lo tenemos conseguido. Por reconocimiento, para empezar el sindicato, sí estaba, digamos, instalado en Melilla, pero ahora lo que dijo ahora es reactivarlo, ¿no? Bueno, no reactivarlo nunca estuvo, nunca estuvo sin actividad. Lo que sí que es verdad es que dependía muchísimo de que nosotros en Andalucía pudiésemos venir a dar apoyo. Ahora ya sí vamos a tener una realidad aquí, una estructura orgánica. Y a partir de ahí, pues,